México, como es una constante en el América de este torneo, las rotaciones se mantendrán presentes, pero en este caso por la imposibilidad de contar con Emanuel Aguilera y Renato Ibarra, dos titulares habituales a quienes mejor guardará Miguel Herrera, debido a que se recuperan de un par de lesiones que han aquejado en los últimos días. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. spn.com barra app, en el caso de Aguilera, salió lesionado del Clásico ante Chivas y presentó un edema que no lo ha dejado entrenar al parejo de sus compañeros durante la semana y si bien Herrera reveló que su evolución ha sido positiva, prefiere no arriesgarlo para tenerlo a punto el resto de campaña, afortunadamente no fue una lesión grave y fue al único que no le tocó la rotación y cuando le tocaba, Edson, Álvarez, estuvo enfermo y por ahí es el jugador que nos costó, sabíamos que nos podía pasar esto y seguramente estará el siguiente sábado y aunque ya no le molesta, mejor nos aguantaremos, indicó el estratega. Renato Ibarra ha sido uno de los jugadores habituales en la alineación de América esta temporada y Magos 7 con esas bajas, América se presentará en el Azteca con, Agustín Marchesin, Paul Aguilar, Edson Álvarez, Bruno Valdez, Carlos Vargas, William Da Silva, Mateus Uribe, Gido Rodríguez, Jeremy Menezes, Cecilio Domínguez y Oribe Peralta. El técnico del América espera una mejor respuesta de la afición después de que el equipo marcha invicto en el torneo. Edson quien se recuperó de influenza y tuvo actividad en la goleada de 4 a 0 de las Águilas contra el Tauro de Panamá, los dos van bien, pero no los vamos a usar ni a Renato ni a Emanuel, quienes no han trabajado en cancha y no es necesario usarlos y sí tenerlos listos para el resto del torneo. Estamos muy conscientes que van muy bien en su recuperación y buscaremos otra solución, pero no irán mañana, insistió Herrera ante las bajas de este sábado. Si las Águilas tendrán bajas, Mauro Boseli, delantero del León, igualmente está en duda, algo que no inquieta demasiado a Miguel Herrera, quien prepara los partidos pensando en enfrentar a los mejores jugadores del rival en turno, siempre preparo al equipo pensando en enfrentar a los mejores y superar al rival en todos los sentidos y siempre hablo de las mejores opciones que pueda tener el rival, pero estamos conscientes de los 20 jugadores que pueden salir a jugar. El equipo siempre está bien preparado para eso, sostuvo.